Y el Ministro de Trabajo, Daniel Maurate, pidió respetar y cumplir los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras del hogar durante la inauguración de una feria de información y promoción sobre los derechos de este sector que se realizó en el Parque de la Exposición. Agregó que trabaja para seguir impulsando políticas y mecanismos orientados a mejorar sus condiciones laborales, así como contribuir a la erradicación de actos discriminatorios e impulsar la formalización. Destacó que los trabajadores y las trabajadoras del hogar desempeñan un rol importante en la cadena de producción del país porque gracias a su trabajo otras personas, en especial mujeres, pueden desarrollar actividades económicas fuera de sus casas. La actividad se desarrolló en el marco del Día Nacional de las Trabajadoras del Hogar que se celebra el 30 de marzo.